Salimos de la cola, yo no se para que le atrasa el Charly Vamos, nos avanzamos, buena noche Chave, chavecito En los ramos, del grupo jalado Compáñenlo desde el Charly Y que sigan Noventa y siete Y que sigan Los riamos, del grupo jalado Y con la vuelta, con el cual econosido Colamos playa azul Y a espejo Para que no se entrego Para que no se entrego Eh, ay, ay No se extrae Ah, eh, ay Para que no se entrego Castillo Quiena del dead El amor que tú me viste Y te nace Y pides perdón Y el famoso Seguirá, seguirá Pacquia 97 Pacquia 97 Y el famoso Impresionante Y el que paga las chelitas El chate Al marido sube Para más emociones de que 29 El amor que tú me viste Y traicionaste Hoy murió Por dos enganos Y tu vieja Todo por haberse enamorado Llegaló Con los hijos Y se te pudo ayudar Tu amor Mucho Tu voz te ofrece en tus ojos Mozos Y hoy me pides perdón No Y tu voz te ofrece en tus ojos Y me voy a acordar Princesita Lo que nunca te da Para la fecha de El famoso Tío Baña de corazón Y el famoso Tío Y échale O malcito Rojo Roja Y los carvajanos La combinación Perfecta Y yo Y yo Y yo Y yo Pará Para para Chape Pepe Por dos Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo De la etuatuatu Oscar El grupo Jala Cuando me para acá Mi mamá me dijo Llévate tu rosario Vas a representar Todo tu barrio Se creen que entran Y en los ojos El barrio va a travesar Y el que paga las chelitas El charri Triste Y solucionaste Hoy murió Por los engaños Que tu creaste Para pancita este reo Todo que viene A verme De que es atacado Y vestido Quisiera no haber Iluido De que te voy a olvidar La 97 Tu voz tupe en tus ojos Recuerda este amor Mi compadre chelita Y hoy me pide su amor Pequeña cantina No, no, no Tu voz tupe en tus ojos Me lo recuerda Ayer No, 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 no La 97 La Romero Vargas, Daniel 97, Organesas 24, Entones Lógicoso, Bracaya, Alayero, Pequeño Yuyillo, Producciones Xambano, Isaraña, Que Pueñosos Tregos, Oroz y Tregos, Zamora Vega Rony, Chica Mase. La Romero Vargas, Gaster, Pania, Manía de Hueso Colorado, Una Manaba de Pico Pagos Carvacano, Y el Tiempo Jalado, con Fania 97. Impresionante, sonido Fania 97.